Anoche en trance bailé Anoche en trance se hizo danza al baile Anoche en trance también al mundo blanco Anoche en trance escuché tus pies cantando Hablé contigo en ese idioma antiguo Ahora dale, viripita conmigo A la sombra, el sol no puedo aguantar Ahora dale, viripita conmigo Son las horas, son las horas que tenemos pa' acudar Anoche en trance también al mundo blanco Anoche en trance escuché los pies cantando Anoche en trance se hizo danza al baile Ahora dale, viripita conmigo A la sombra, el sol no puedo aguantar Dale, viripita conmigo Son las horas, son las horas que tenemos pa' jugar Anoche navegando pensé en el sur Hubiera anclado en el mar y zabala Pa' que te salgas del guruyú Y te vinieras pa' acá Viripita conmigo Viripita conmigo A la sombra, el sol no puedo aguantar Dale, vamos Ven y viripita conmigo Son las horas, son las horas que tenemos pa' jugar Y el día con la noche Y el día con la noche Vete, vete, vete Invitamos Vete, vete, vete Ancho entraste bailear Vete, vete, vete Bailear, noCHE Gracias por ver el video.